El exintegrante y hoy gestor de paz del Gobierno Nacional está de visita en Nariño promoviendo la creación de consejos locales de paz. Municipios como Samaniego, Tumaco, Policarpa y Piales están en la primera etapa de este proyecto. Vinimos a hablar sobre dos temas fundamentales, sobre el tema de la paz y sobre el tema del desarrollo, en el sentido de que no puede haber paz y no hay un equilibrio entre paz y desarrollo económico. En eso se centró la reunión. Con relación a paz, el fortalecimiento de los consejos municipales de paz en el departamento. Actualmente en el departamento he construido 37 consejos municipales de paz y el objetivo es cubrir todo el departamento de consejos municipales de paz. Según el gestor, existe voluntad de los gobernantes y ciudadanía para formular las estrategias de reconciliación. La voluntad del gobierno, cuando estoy hablando de consejos municipales de paz, estoy hablando del diálogo de la sociedad con el Estado. No estoy hablando del conflicto armado, es un poco aparte. Yo creo que sí hay voluntad. Decíamos una cosa acá en la reunión con el gobernador, una cosa que constatamos. Nariño es uno de los pocos municipios que hay en el país donde es posible construir consensos. Municipios que ya adelantan la estrategia tendrán prioridad en la iniciativa buscando la articulación con las autoridades de orden nacional y regional. La idea es articular, que se articulen los gobiernos locales con su sociedad, pero a su vez que se articulen todos los municipios, pero que a su vez se articulen al departamento, pero a su vez el departamento con los departamentos vecinos que hay en el territorio, en la región del sur. Según el gestor, el conflicto armado no tiene incidencia política. Hoy gira en torno a actividades ilegales. Por eso se hace necesario implementar este tipo de estrategias. Sí, porque tampoco es que el conflicto armado cubra todo el territorio, toda la geografía. El conflicto armado tiene nichos particulares porque tiene negocios particulares. Hoy el conflicto en el departamento no tiene que ver nada con alternativas políticas, tiene que ver con negocios particulares. La gobernación de Nariño, el Consejo Departamental de Paz y sectores involucrados inician desde esta semana su recorrido para encontrar espacios de diálogo y consenso para fortalecer los escenarios de paz.